Música En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo, el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Celebramos hoy la memoria de Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Le vamos a agradecer al Señor por todos los hombres y mujeres que ha enviado para que nos dirijan, para que reflexionen, para que de verdad nos ayuden a entender y comprender mejor nuestra fe. Ofrecemos esta misa por la salud de Alejandro Reynoso, Marta Méndez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Félix González, María de la Luz Casanova, Estela Calzadia. También basados en el Evangelio, vamos a pedir por todas aquellas mamás que tienen el dolor de un hijo o una hija, tal vez que falleció o tal vez que está en una situación difícil como una adicción. Entonces vamos a pedir por todas las mamás. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, te enviará de nosotros, Señor, te enviará de nosotros, Cristo, te enviará de nosotros, Señor, te enviará de nosotros. Señor, te enviará de nosotros, Señor, te enviará de nosotros. Oremos. Dios nuestro que para defender la fe de tu iglesia colmaste a San Roberto Belarmino de admirable sabiduría y fortaleza, por su intensa intercesión concede a tu pueblo el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, a los que los ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirige a Jesús a una población llamada Naim, acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que se acaban a enterrar a un muerto. Hijo un hijo de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaban a glorificar a Dios, diciendo, La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Tome la asiento. La primera lectura nos recuerda algo que, sobre todo Vaticano II, en el 1600, 1965, 1969, por ahí, que al abrir las puertas, las ventanas de la iglesia, para que, verdad, todo lo que se estaba pudriendo saliera, algo que nos dio a entender ese concilio Vaticano II, es la responsabilidad de los laicos, la responsabilidad de cada uno de los bautizados, no tanto del Papa, los obispos, sacerdotes o diáconos, sino de cada uno de los laicos bautizados, de todos los católicos. Y es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cualidades, talentos, y no nos los dio para que solamente los usáramos para nuestro beneficio, sino para el bien de los demás. Y, como siempre lo he mencionado, haciéndolo con humildad y con sencillez. Y es precisamente eso lo que el santo que hoy celebramos, recordamos, San Roberto Belarmino, a un hombre muy inteligente, desde pequeño fue reconocido como alguien con una inteligencia mucho más grande que los demás. Y él, cuando decidió elegir la vocación, él escogió una congregación en la cual no podían, es bien interesante, no podían elegirlo obispo o cardenal, porque él quería servir a la iglesia de una manera humilde y sencilla. Entonces eligió a los jesuitas. Pero, y si escuchan, verdad, su vida, o la leen, al ir evolucionando su vida y también al irse dando su inteligencia, se fue dando a conocer más y más. Le tocó vivir en el tiempo de la ruptura con los protestantes, en 1500. Y lo que él no quería, al final lo ordenaron sacerdote, obispo y arzobispo. Y, a pesar de recibir todos esos títulos, ¿qué es lo primero que hacía? Quitaba todo lo lujoso de la casa o el palacio donde él iba a estar, lo quitaba todo, lo vendía y se lo daba a los pobres. Entonces, San Roberto del Armino, a pesar de su inteligencia, de los títulos, a pesar de todo aquel talento que Dios le dio, también, verdad, a sus escritos, sus homilías, sus sermones, defendiendo a la Iglesia Católica. Se hizo famoso, famosísimo en aquel tiempo. Pero nunca perdió la sencillez, la humildad. Y creo que esa es una imitación para todos nosotros. ¿Tenemos talentos? ¿Tenemos cualidades? Sí. Pero hay que usarlas con humildad, con sencillez. No hay que dejarnos marear, no hay que dejarnos, verdad, que se nos sube el orgullo, el creernos más que los demás. ¿Y cuántas veces lo hemos visto, verdad? En grupos parroquiales, en organizaciones, en trabajos, ¿verdad? Le dan un poquito de poder, ya es supervisor, ya es manager, y Dios mío, cómo cambia la persona, cómo se transforma. También los sacerdotes, ya lo he dicho, ya está la tacita de café, ya la agarran con dos deditos, ¿verdad? Y vienen de rancho, rascuachos todos, ¿verdad? Y ya de repente, no. Y San Roberto Berlarmino es un ejemplo. Él no quería nada de eso, pero por los talentos y cualidades que Dios le dio, le dieron hasta más de lo que él se hubiera imaginado, en títulos, pero nunca perdió la sencillez, nunca perdió la humildad y así nosotros. El Evangelio, es un Evangelio muy interesante, en el cual, verdad, hay varias cositas que nos llaman la atención. Primero, nadie le pidió a Jesús que resucitara al Hijo. Nadie, ni la mamá, ni los familiares, vecinos, ¿no? ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Se compadeció. Y esto nos habla, ¿verdad? De un Dios cercano, un Dios que se compadece, un Dios que está interesado en nuestro sufrimiento. Lo contrario que nos dice las redes sociales, ¿verdad? El mundo en el que vivimos, materialista y mentiroso, un Dios lejano, un Dios enojón, un Dios, todas esas mentiras, pero no, el Evangelio de hoy nos demuestra lo contrario. Es un Dios cercano, es un Dios que se compadece. Es un Dios que cuando nos ve nuestros sufrimientos más grandes, que nos dice, no llores, ¿verdad? No llores. Entonces, en este día, como decía, en especial vamos a pedir por todas las mamás que tienen esa herida, esa preocupación por un hijo, por una hija, por tal vez una enfermedad, tal vez una adicción, un problema, para que sientan la cercanía de Jesús, este Dios, ¿verdad? Que se acerca a ti, que te dice, no llores. Amén. Amén. De pie, por favor. Amén. Amén. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos y hermanas por todos los hombres y mujeres. A cada petición contestamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres y mujeres que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos incurables que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y llega más delicado y atento nuestro amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que durante este día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas enfermos, especialmente Alejandro Reynoso, Marta Méndez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Félix González, María de la Luz Casanova, Estela Calzadía. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mí pusiste es para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mí pusiste para amar Todo es tuyo, Señor Sueña en ti mi corazón Y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mí pusiste para amar Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mí pusiste es para amar Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira favorablemente Señor las ofrendas que presentamos en tu altar en la festividad de San Roberto Belarmino para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Roberto Belarmino que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad digno de gloria Dios que amas a los hombres y mujeres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre Misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregue por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo José y todos los Obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires San Felipe Neri y en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro santificado sea tu ven a nosotros Rey hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos paz danos paz que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén para la vida y la sangre de Dios y la sangre de Dios Palpita un corazón Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado Amor de los amores Cantar de los cantares Santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Oración de la comunión espiritual Creo a Jesús mío Ser real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Amén Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Amén Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Amén Dios te salve María Amén Santa Pía Madre de Dios Ruega Señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Oremos Alimentados por estos sagrados misterios Señor Te suplicamos humildemente Que a ejemplo de San Roberto Belarmino Nos esforcemos En profesar lo que él creyó Y en poner en práctica Lo que enseñó Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Con nuestro Espíritu Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Podemos ir en paz Y servir a Dios Y a nuestros hermanos y hermanas Nos vemos gracias a Dios Que pase bonito día Amén ¿Quién es? ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que en su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.